Soy la doctora Mariela Pozo, ginecóloga y mastóloga. Me encuentro en el Instituto de Enfermedades Mamarias en el edificio Kensen en la ciudad de Quito, Ecuador. Te invito a ser parte del tratamiento mínimamente invasivo de los nódulos mamarios y del cáncer de mama. Una de las técnicas mínimamente invasivas que se encuentra disponible desde hace muchos años a nivel mundial ha llegado a nuestro país. Es la ablación por microondas o microwave. Esta técnica consiste en introducir una antena por medio de anestesia local previamente colocada a la paciente para ablacionar o quemar el nódulo mamario por alrededor de 3 a 4 minutos. Una técnica que nos permite una recuperación muy rápida, no requiere hospitalización, el procedimiento no deja cicatriz, la paciente va el mismo día a su casa y se incorpora inmediatamente a sus actividades normales. ¿Tienes nódulos mamarios y deseas recibir un tratamiento mínimamente invasivo? Soy tu mastóloga de confianza.